Bienvenidos a este nuevo episodio con el ProSac in Mayer 2024. Seguimos con la historia de Joaquín Rodríguez y vamos a este nuevo episodio en el cual, pues acaba la primera parte de la temporada exclusiva, que agarremos este Tour de Romandía, ¿vale? Y vamos a ir a correr este Tour de Romandía. No tenemos ninguna zona en esta carrera, ¿vale? O sea, ya lo digo. Pero bueno, viene Arnaud de Lee, viene de los favoritos Norhaden, Kurset, Del Toro, Hart también viene, que no sé dónde está el Lidl Trek, ¿vale? Ahora mismo, pero viene, ahí está, es que el Mose también, Hart, así que bueno, viene gente muy buena para esta carrera, así que bastante buena. Y bueno, vamos a ver cómo se para, tiene este prólogo y luego la última crono, así que hemos perdido 1-0-4, no está mal. Viendo la victoria de Hart en la primera etapa, con un técnico de Florright Norhaden, que sigue siendo los bugs estos de estar, de que Norhaden ha quedado segundo y al final que ponen cuarto, o sea, es impresionante. Pero bueno, ya tenemos uno, dos y tres de los grandes favoritos, y Kunk, que es el otro de los favoritos, entre los primeros. Vámonos a la segunda etapa. 13 kilómetros para finalizar esta segunda etapa, y bueno, estamos en el puesto 145 con Joaquín Rodríguez, ¿vale? Y vamos a ver si empezamos a adelantar posiciones, porque de momento estamos, fijaros cómo va la gente, bueno, al menos cómo bajar de reventado, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer una cosita, a ver, vamos a hacer una cosa. Lo primero de todo, vamos a ir colocando aquí al equipo, que son dos kilómetros y medio de bajada. Nairo, protege aquí Joaquín, Joaquín, ponte un 30 directamente, o sea, bájate a 30, que tenemos que recuperar todas las fuerzas posibles y más en este trámite de bajada. Y en cuanto que son, creo que son siete kilómetros o algo así de subida final, así que ni tan mal, ¿eh? Ahí está, vamos a girar a, bueno, alguno más. No, sí, son siete con ocho, bueno. Ah, que la parte final no nos cuenta, ¿vale? Que el final del puerto no nos cuenta, ¿vale? Pues nada, vamos a ir colocando aquí y vamos a ver cómo se depara, que la primera parte es muy suave y otra cosa es, vamos a ver los líderes, ¿vale? Ahí se da el toro, está bien. Norhaden está, no lo sabemos. Bien. Har está bastante peor que nosotros, pero hay que subir con Har a mansalva. Ahí vamos a subir con Nairo y vamos a subir con Joaquín ya directamente a 80, con la protección de Alinear Rubio y Nairo ponte a tirar 99, directamente, ¿vale? O sea, directamente Nairo ponte al 99. Si es que consigues adelantar posiciones, ahí está tirando ahora el Cofidis al Trane, que va a hacer un buen esfuerzo. No, yo no sé si el Trane estaba atacando o qué estaba haciendo, pero bueno, Nairo que suba al 99 a tope. Ahí, perfecto, Nairo. Nairo revienta ya. Perfecto. Y seguimos subiendo, seguimos subiendo. Ah, pues sí que estaba atacando. Sí que estaba atacando el del Cofidis. Madre mía, el noruego que el ataque más largo ha hecho. Pero bueno, vamos con Joaquín, que ahora sí que sí es momento de Joaquín. Son 4 kilómetros para finalizar la etapa. Casi nos vamos a escapar. Nos hemos escapado incluso. O sea, increíble. Ahí está. Nos hemos escapado. Al menos que me lleve una victoria de etapa. Al menos algo es algo. Si luego ya conseguimos otra cosa, pues podemos hacerlo. Pero bueno, ahí viene el Lennar Kahnma. Kahnma que está sin barra roja, ¿vale? O sea, aunque Lennar Kahnma nos intenta pillar, no va a hacer nada. Aquí también viene Gudu muerto. Igor Arrieta muerto. Pues nada, esto va a ser victoria para Joaquín. Rodríguez 100% asegurada. La cuestión es a ver si podemos meter tiempo. O sea, que eso es otra de las cuestiones. A ver si se puede meter tiempo. Porque ya conocemos este videojuego. Ya nos lo hicieron en la chulía. Así que nada, victoria de Joaquín Rodríguez. Vamos hasta el final. 15 segunditos. Bueno, esperemos que pique en tiempo. Porque son 17 segundos. O sea, 17 segundos con Mark Hirsch y en compañía. Así que nada, el líder, Hart. Vamos a hacer una cosa más fácil. Ah, no, perdón. Sí, ahí está. Muchísima gente, Hart se ha cortado. No está ahí el líder, ha aguantado. Pero bueno, esperemos que vayan picado tiempos. Porque si no, ya esto es otro taco a mano armada del videojuego. Así que nada, vamos a ir al podio. Bueno, al menos han picado tiempo. Estaba temiendo de que no picasen tiempo. Bueno, algo es algo. 28 segundos, lo hemos metido a Hart y a del Toro. Vale, que algo es algo. Nos hemos colocado a medio minuto. Hago es algo. Pero no está mal Joaquín Rodríguez. Ha ganado la etapa. Por antes, Mark Hirsch y Narváez Voodoo, Arrieta, Katna, Jed, Hart, el Toro y Van Barley. No aparecemos entre los días primeros. Pero bueno, estaremos a medio minuto de Hart. O sea, literalmente. Lo hemos colocado a 28 segundos. Estamos a 1.04. Pues estaremos a 34. Algo, pero bueno, nos queda una etapa que podemos lucharla. A ver si se puede. Vamos a la tercera. Están solo 4 kilómetros para finalizar la etapa. Y nada, etapa tranquila, etapa llana, ¿vale? Os voy a enseñar mientras las tres etapas siguientes, ¿vale? Que es la etapa 4. Es llana, pero se puede hacer. Bueno, no vamos a hacer absolutamente nada, pero bueno, es llana, ¿vale? La última, la quinta es de montaña. Si hay ritmo, se puede hacer bastante dura. Y luego la... Uy, va, espérate, vamos a pintar porque nos hemos cortado aquí muy graciosamente. Pero bueno, yo creo que vamos a entrar con el grupo. Bueno, vamos a entrar todos igual porque vamos a cazar a estos. Ha sido una gana hasta yo. Por antes, Marne de Lee y Pascal Ackerman. Giddings también ha llegado por ahí. Y si no llegamos a estar nosotros por aquí, incluso podrían haber picado algo de tiempo, ¿eh? Pero bueno, y esperaos que no piquen algo de tiempo. Y esperaos que no nos piquen 30 segundos, tonto, ¿eh? Pero bueno, esperemos que no. Pero bueno, vamos directamente a la cuarta etapa. Últimos 4 kilómetros y medio para acabar la etapa. Y bueno, la fuga va a llegar, ¿vale? Y tenemos la mala suerte de que en la anterior etapa justo nosotros nos picasen tiempo. Justo nosotros nos picaron tiempo. Así que nada, estamos... Lo peor de todo es que hemos adelantado posiciones, ¿vale? O sea, que perdimos medio minuto en la etapa, ¿vale? Perdimos justo medio minuto. Bueno, pues si hubiésemos estado en el grupo y nos hemos mantenido, estaríamos a 37 segundos. Estaríamos sextos ahora mismo. Sextos, ¿eh? Además, hemos adelantado 5 posiciones en la etapa. Pero bueno, no sé si hoy me da a mí que vamos a adelantar también alguna más. Hoy. Uy, vaya. Quedado sin querer adelantar. Porque por ahí va Wudu, Bambarle, por ahí atrás muy mal colocados. Así que vamos a empezar a sprintar a ganar esto Parisini. Así que nada, yo creo que vamos a adelantar alguna posición también hoy. Porque ya veis que Wudu y Bus pueden que le piquen algo de tiempo. Aunque seguramente tengan la puntería de que justo a ellos no le van a picar tiempo. ¿Vale? Pero bueno, pues aquí está Jacob and Company. Así que no creo que le piquen a ellos tiempo. Pues esperemos que sí le piquen. A Bambarle seguro que vienen por ahí cortadísimos. Pero bueno, vamos directamente a la quinta etapa, que es la etapa de montaña. Aunque bueno, la etapa de montaña tiene poco. 21 kilómetros para finalizar la etapa. Y bueno, estamos aquí intentando subir con el equipo un poquito. ¿Vale? A ver si podemos subir con Enel Rubio y con Joaquín Rodríguez. Porque estamos tirando muy fuerte ahora mismo. ¿Vale? Que es muy fuerte. Está por aquí Har, que está sufriendo bastante. La verdad que Har le está costando la vida en el día de hoy. Pero bueno, vamos a subir al 90 para ayudar un poquito aquí a... ¡Ojo! ¡Ojo que nos hemos escapado sin querer! Que me he escapado sin querer. Bueno, 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 bueno. Bueno, que me he escapado sin querer. Increíble. Vamos a hacer una cosa. 99. Juaristi para Tenseco. Directamente. Ahí está. Ahí. 99. Y vamos con Enel Rubio para abajo. Vamos con Enel Rubio para abajo. Vamos a poner un 85 con Enel Rubio. Tampoco hay que... Que quedan aún... ¡Buf! Quedan aún 15 kilómetros. Bueno, ¿qué dicen? No. 13, 12 kilómetros. 20 segundos. Ya sabemos cómo va a ir la idea en estos casos. Mirad, por favor, este... Trank. ¿Vale? O sea, que está muerto sin barras. Y el chaval está haciendo un descenso que... Bueno, 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 bueno. Y el otro es Marc Hirschi. O sea, también... Bueno, Hirschi es bueno bajando. Pero ya veis qué descenso se está marcando aquí el colega. ¿Qué descenso se está marcando aquí el colega? ¿Qué lanzamiento aquí ahora mismo? Joaquín, creo que estoy yendo al 99 para que me pillen. O sea, me estoy yendo al 99 para que me cojan. Pues nada. Vamos a subir con estos. Nada. Vamos a relajar un poquito aquí a Joaquín Rodríguez directamente. Ahí está. Y ojito que está tirando Norhagen. ¿Eh? Gente como Norhagen está tirando. Quedan 6 kilómetros para iniciar el puerto. Quintana. ¿Vale? Vamos a ir preparando una cosita. ¿Vale? Porque aquí vamos a ver aquí ahora a Jar como va. Jarva ha muerto, ¿eh? O sea, Jarva ha fundido físicamente, pero bien. Pero lo que más me interesa ahora mismo, aparte de recuperar un poquito de barras a Joaquín Rodríguez, es... ¿Veis esta la bajada? ¿Veis la bajadita que hay ahí, no? Pues hay que intentar colocarles un poquito bien a Joaquín Rodríguez para adelante. ¿Vale? Porque esto es... Ese va a ser el momento clave. Está mal Hirsch y está Norhagen tirando fuerte. O sea, la verdad es que esto me va a venir como Dios, ¿eh? Vamos a relajar a los tres. Directamente. ¿Vale? Vamos a empezar a subir a Joaquín Rodríguez para adelante. Ahí está. En el rubio protege aquí a Joaquín. Y tú por aquí. Vamos a salir aquí. A ver si podemos adelantar posiciones. Vamos a poner la postura de dinámica. Nairo. A ver si queremos adelantar. 99 Nairo directamente. O sea, Nairo al 99. Desde abajo. O sea, directamente. Para que haga ese último esfuerzo. Para que... Si ya la lleva un poquito cascada. Estilo Mark Hirsch y todo esto. Que gasten esas fuerzas demás que van a gastar. Ahí está. Buen trabajo de Nairo Quintana. Paramos a Nairo Quintana. Y va a aparecer ahora mismo Joaquín Rodríguez. Ahí va a aparecer Joaquín Rodríguez. Que el puerto es bastante exigente. Ahora ataca a Norhagen. También por ahí. Bueno, vamos a adelantar posiciones para que no moleste ninguno. Y nada. Vamos a ver. Tres kilómetros para línea de meta. Esperemos que alguno de estos reviente. Porque si no, esto no sería... Mira, Haar va a reventar. Haar va a reventar. Y del toro también. Ojito que del toro también va a reventar. Norhagen no. Pero del toro seguro. Y bueno, yo creo que va a ser victoria de Joaquín fácil. Pero... Uf. No vamos a meter tanta distancia. Pero bueno. Va a haber un buen destrozo en el día de hoy. Va a haber un buen destrozo en el día de hoy. Vamos a ir poniendo ya el 95 directamente. Ahí está. Rafeti que también aparece por aquí. También está fundido. Norhagen. Mark Hirsch y reviente. Y bueno, va a ser tener victoria para Joaquín Rodríguez. Que hoy sí que sí vamos a meter distancia. Los 30 segundos que nos picaron... Ahora voy a echar de menos los 30 segundos esos. Ahora sí que voy a echar de menos esos 30 segundos. Puede ser victoria de Joaquín Rodríguez. 15 segundos a Norhagen. Veintitantos a Igor Arrieta. Treinta a Curset. Yo creo que es esta y esta a Curset. Unos cincuenta y tantos a Hirsch. Y va a llegar por ahí atrás el grupo del toro. Que va a perder más de minuto y medio. Tío, ojito a del toro que va a perder más de minuto y medio. Ahí está. Bueno, sí, sí. Y más, ¿eh? Uno cincuenta casi y hard que se va a dejar casi dos minutos más los bonificaciones incluidas. Pues bueno, le metemos un minuto a hard. Un minuto a hard. Voy a echar de menos los 30 segundos esos que palmé en la etapa 3. Ya lo veréis. Vamos a ir al podio. En esos 30 segundos que palmamos en la etapa 3, tontamente, lo voy a echar de menos al final de la carrera. Ya lo veréis. Pero bueno, eso fue error mío. Pero bueno, victoria Joaquín Rodríguez, 14 segundos a Nordhaden, 24 a Red Agudus, Sannhausen, 39 a Curset con Rafetti. Adam Yates, Hirsch y Vas a 53 en la general. Queda con Joaquín. Está dando un segundo a 45 segundos de Nordhaden. No tenemos ninguna opción. Pero es que estaríamos a 15 segundos. Asegurándonos prácticamente la segunda posición. Pero bueno, ahora nos van a echar, puede que no seáis en el top 10, pero nos van a echar del top 5 fácil. Vamos a la última etapa. Vamos ya con la última etapa de este tour de Romandía y la última etapa de este episodio. Y bueno, pues es lo que está. Lo típico. Lo que dije hace la segunda temporada, que a Joaquín íbamos a ver muchas veces en el podio ganando etapas, pero ganando general le iba a costar bastante. Bueno, esta general no vamos a ganar porque en el Jadon es mejor que nosotros y nos va a doblar lo más probable. Pero bueno, es una cronoescalada dentro de lo que cabe. Se puede hacer más o menos decentemente. Veremos cómo se depara los tiempos. Así que nada, recordemos que metemos un minuto a Jad. Vale, pero Jad nos va a meter una terrorífica. Ya ves que Jad está sexto a 8 segundos en el primer punto intermedio. Así que nada, vamos a ver cómo se depara la crono. Que hoy sí que normalmente suelo aflojar bastante en los tramos estos de... En los tramos estos de bajada suelo aflojar, pero hoy creo que no voy a aflojar porque la bajada va a ser tan rápida que creo que no me hace falta ni aflojar. Pero bueno, vamos a aguantar un momentito porque le vamos a poner el 90 en este tramo para subir aún más rápido. A ver si podemos ir a 24 por hora. Vamos ahora mismo. Vamos a ver a qué velocidad va Norhaden a 9,6, que va nosotros a 25 por hora. A ver si podemos hacer un buen tiempo. A ver, ahí está. Parece que sí que vamos más rápido que ellos. Bueno, a menos que Norhaden seguro. Pero bueno, vamos a poner 85. Y estamos... 37 segundos. Bueno, medio minuto con Jad nada más. Norhaden ha hecho segundo a tres segundos. Pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal el tiempo que hemos hecho. Ahora, aquí lo bueno es que vamos a perder velocidad contra ellos, pero le vamos a seguir dando a los pedales, que es lo más importante. Y no vamos a perder la barra mal y la barra roja no la vamos a recuperar. Es lo único malo, pero es lo que hay. Es lo que hay. Así que nada, prefiero vivir a estas velocidades. Aguantando, aguantando, aguantando como se pueda. Vamos a poner 86. Ahí vamos a poner 87, que creo que me aguantará la barra roja. A 57 por hora, falta de... 58, falta de 3. Vale, vamos a poner aquí ya el 90 directamente, que nos quedan 2 kilómetros. Hemos sido 50. Bueno, vamos a poner más rápido que Norhaden y todos estos, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver la llegada de Igor Arrieta, que va a perder en línea de meta un minutito. Así que nada, en línea de meta el mejor tiempo es para Paolo Grassi, el suizo. Y ahora llegamos nosotros a 57 segundos. Bueno, no está mal la crono, ¿eh? No está nada mal la crono. Norhaden hubiese ganado la carrera igualmente, pero bueno, no está mal la crono. Hemos ganado, ha ganado esto, Paolo Grassi, segundo del Toro a 4 segundos. El Egemosia a 6, Katna a 12, Hirschi a 13, Harald a 16. O sea, Harald no nos ha pasado, por lo menos. Y hemos quedado quintos. Bueno, mira, el medio minuto. Segundo, si no llegase por ese medio minuto, por favor. Increíble. Hagan esto Norhaden fácil. Por delante de Goudou a 1,01, Hirschi a 1,10. Con Bass a 1,15. Joaquín ha sido quinto a 1,24. O sea, no está nada mal, por dos segundos contra el Toro. De hecho, ese medio minuto que perdimos nos hubiese hecho colgados segundos. Pero bueno, estoy contento, ¿eh? Pasar un Tour de Romandía, que no hay una etapa de montaña ultra exigente. Con un puerto de 15 kilómetros que hay a Joaquín y a los que le viene bien. Contento, ¿eh? Pero bueno, Joaquín ha salido a la montaña en menos. Los puntos para Teju. Hemos quedado terceros aquí. Norhaden, los jóvenes, hemos quedado terceros jóvenes. Y equipos Movistar, tercero. Madre mía, todo tercero. Hemos quedado en todas las posiciones terceros. ¿Cómo va la cosa? Hemos quedado en el puesto final 40. Y no está mal la crono de Joaquín Rodríguez, la verdad. De todas las cronos que hemos hecho en la temporada, porque aquí no hubo ninguna crono. Aquí quedamos en el puesto 96. En No Gran Camino quedamos el 104. En París-Niza quedamos el 140 y el 154. O sea, en Catalina no hubo. Y en la Ichulia el 86. O sea, la mejor crono de la temporada que hemos hecho. En el puesto 40 hemos quedado, así que me está mal. Pero bueno, llevamos ya 15 victorias. Siguiente episodio, vamos a jugar los nacionales. A ver si podemos ser campeones nacionales otra vez. La crono, que bueno, no haremos nada. Y el Mercantur, ¿vale? Aunque el Mercantur iremos bajo de forma, así que no tendremos ninguna opción. Pero bueno, ahora quería pelearla. Así que nada, lo vamos a estar dejando por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.